Se quede raro, tío, tío. A los que contemplaron mirando en el pan no quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme dreslo siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser. Que me esté muriendo por una mujer. No desafiado en mi dolor profundo, yo solo fui el culpable. En mi casa pude haber sido el rey del mundo. Yo siempre encontré mujeres a mi paz. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal. A los que quisieron ganar cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella. Y hoy en mi casa pude haber sido el rey del mundo. A todos los que quieran saber mi tragedia. Y hoy en mi casa pude haber sido el rey del mundo. Y hoy en mi casa pude haber sido el rey del mundo. A los que me olvidaron. Me van a entender. Una cara hermosa y un golpe de vieja me hicieron caer. Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Que no lo tiene que me esté muriendo por una mujer